Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su luz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que se uniría mamá. Yo canto para que se uniría azul, y yo para que no me sustituen el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que se uniría azul, y yo para que se uniría azul, y yo para que se uniría azul. Yo canto para que se uniría azul, y yo para que se uniría azul, y yo para que se uniría azul. Yo canto para que se uniría azul, y yo para que se uniría azul, y yo para que se uniría azul. Que canto para que se uniría azul, y yo para que se uniría azul, y yo para que se uniría azul. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!